Lluve la ira romana y te usa tiembla Yo llego en mi tona tan pereciendo ¿Quién le soporrá en tu naufuración? Cristo tiene tu luz a las tinieblas Cristo tiene tu luz a las tinieblas Quita el aire a tu mar y que se aprecienta Él es el mundo creyente con cabenas Ataca el pecador y que le desespera Cristo tiene tu luz a las tinieblas Cristo tiene tu luz a las tinieblas Cristo tiene tu luz a las tinieblas Oh, pecado en tu mar tu alma lleva Y ves en tu dolor amarga pena Mira al salvador allí en el cielo Cristo tiene tu luz a las tinieblas 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 Cristo tiene tu luz a las tinieblas